Gracias. Yo quiero simplemente contarles cuál fue la motivación de esta condecoración y me permito leer lo que es la motivación del acto que llevó a la misma. La sociedad necesita más mujeres como la patrullera Karen Granados, quien ha dado ejemplo de su compromiso con el cumplimiento de la ley y contemplanza, dignidad y coraje, enfrentó una de las plagas de la sociedad colombiana. Eso que coloquialmente se conoce como el usted no sabe quién soy yo, con el que unos pocos que hay que marginar del desarrollo de este país buscan saltarse la Constitución y la ley. El mensaje que necesita el país en tiempos de incertidumbre es por una parte que no hay intocables, ni valen las excusas ni las recomendaciones para impedir que las leyes se cumplan y que siempre habrá un funcionario dispuesto a hacer lo correcto. Es una gran paradoja que en este país, y lo digo, tengamos que pensar en condecoración a quien cumple con su deber, pero esa es la realidad de la crisis de valores que estamos viviendo. Ustedes no sé si vieron las imágenes de ayer de la destrucción del antiguo edificio de los cuarteles generales del cartel de Medellín, y eso parecen acciones extraordinarias cuando tienen que ser acciones ordinarias de la vida en sociedad. Vamos a cambiar en esta sociedad el día, y lo digo independientemente del honor que representa para mí condecorar a la patrullera, el día que estos sean actos normales del servicio de un servidor público pegado a la ley. Esta Procuraduría la condecora y la pone de ejemplo a la comunidad, a los jóvenes, a los niños, a las niñas, que comprendan que nada es más poderoso que la decisión de hacer respetar la ley. Esa es la llave de la transformación de la sociedad, dejar atrás esos viejos comportamientos y transformar la actitud ciudadana de saltarse las normas y tomar atajos para obtener pírricas victorias. Es la ética, no la viveza, la que cambiará Colombia. Gracias patrullera Karen por su ejemplo. Usted deja en alto, muy en alto, el nombre de la Policía Nacional, de la institucionalidad de este país, pero sobre todo de los millones de mujeres que todos los días se levantan con dignidad a cambiar esta sociedad y a sembrar esperanza de un mejor mañana. Muchas gracias patrullera.